¿Y qué pasa fanboys y son y llorones? Sopramando a sandwichera PS4.5 Sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Atentos hermanos de Xbox! Quiero que reventéis el botón de like Porque os traigo juegazos Totalmente gratis Tanto para los usuarios de Xbox 360 Como para Xbox One Como para Xbox Series Ya que recordemos que nuestras consolas mayores de Xbox Son retrocompatibles Así que dicho esto hermanos de Xbox ¡Vamos al lío! El primero de los videojuegos que os traigo Totalmente gratis para todos Es el The Walking Dead Sesión 2 Y aquí Os traigo este contenido Totalmente gratis Y atento porque os traigo más contenido gratuito Relacionado con este videojuego Y es que como vemos en la siguiente captura de imagen ¿Vale? Os voy a mostrar Aquí tenéis ¿Vale? Totalmente gratis También el episodio 2 y 3 Que ahora mismo está totalmente gratis ¿Vale? Así que ir corriendo a la Microsoft Store Para descargar este contenido Totalmente gratuito Y también tenemos el episodio 4 ¿Vale? Totalmente gratis Un total de 4 episodios Totalmente gratis Que vais a poder descargar Todos los hermanos de Xbox Y esto la verdad es que es una auténtica pasada Si no habéis jugado a este videojuego De verdad que os lo aconsejo Porque es una auténtica maravilla Este videojuego Vamos con más contenido gratuito Para mis hermanos de Xbox ¿Vale? Ya ahí os traigo ¿Vale? Contenido gratuito ¿Vale? Tenemos más de The Wackle Dead Luego también tenemos Contenido gratuito De nada más y nada menos Que Resident Evil Reversión 2 Sinceramente la verdad es una auténtica pasada Poder disfrutar de estos juegos Totalmente gratis Sinceramente de verdad que merecen muchísimo la pena Creo que el Resident Evil Reversión 2 Tampoco es el videojuego completo Quiero que me lo dejéis en los comentarios Pero de todas formas ¿Vale? Vamos a poder disfrutar durante bastante tiempo De este título Y sinceramente es una gran oportunidad Para poder probar estas joyas Del género survival horror Y una aventura gráfica Como es de The Wackle Dead Sinceramente la verdad es que yo no perdería el tiempo Iría corriendo a la Microsoft Store A descargar este contenido Totalmente gratis Para todos los hermanos de Xbox Recordar que vale tanto para Xbox 360 Como para Xbox One Como para Xbox Series Quiero que todos los hermanos de Xbox Vale que vean este video Me apoyen con un gran like Vale gracias al esfuerzo de traeros este contenido gratuito Siempre que me entero de contenido gratuito Pues vengo corriendo a realizar este video Para traeros esta información Porque a quien no le gusta el contenido gratuito Pues a todo el mundo Lógicamente lo gratis Mola y mucho También quiero ¿Vale? Que compartáis el video por vuestras redes sociales Hola hermanos de Xbox Tengo que comentaros Que ya tengo abritada la opción Para que os hagáis miembros del canal Todos los hermanos de Xbox Que quieran apoyar Y hacerse miembros del Xbox Team TT Desde aquí Muchísimas gracias Gracias de verdad De corazón Y como dicen los fanboys Y son y llorones Al TT Venga todos juntos TT TT Eres un hater Hater TT TT Eres un puto hater Adiós